cómo están hola hoy vamos a hacer una sopita de camarones algo sencillo pero muy sabroso ahora con estos días de frío pues vamos a hacer eso y van a ver qué rico va a quedar bueno ya aquí tenemos la ollita donde vamos a hacerlo esto es col esta col va a ser lo que vamos a poner al final de culminar nuestro platillo arribita así bien delicioso va a ser una sopa muy sencilla no va a tener nada de viandas nada de hortaliza va a ser solamente sopita de fideo de fideo fideito la marca alberto fideito muy fin y picos con camarones aquí tenemos los paquetes de camarones vamos a ponerle tres paquetes de camarones y cada cam cada paquete trae 12 camarones vamos a comer bastante camarón citó vieron entonces quédense para que miren mi vídeo en el día de hoy y gracias a todo el que se está suscribiendo entrando a mi página de youtube la reina el sazón caribeño mirando mi vídeo exquisito mi sazón caribeño y síganse suscribiendo sigan compartiendo que le mando muchos besos y aquí lo espero para que miren todos mis vídeos ok quédense para que vean la sopita aquí tenemos el aceite vamos a echar cebolla y ajo un poquito de cebolla y ajo picoteadito en pedacito ahora vamos a revolver vamos a revolver bien delicioso va a quedar esta sopita caribeña de camarones ahí sofreímos por un ratito y le vamos a agregar nuestros camarones ya lavadito más o menos unos 30 camarones y unos pedacitos de chorizo para que esto le dé un saborcito picocito a nuestra sopa seguimos mezclando que se mezcle todo eso bien delicioso ahora le vamos a agregar nuestro orégano orégano vamos a agregarle nuestro sazón caribeño para que se quede la sopita sea bien rojita bien amarillita bien deliciosa y vamos a agregarle nuestro comino que en nuestra cocina cubana caribeña siempre va a existir el comino y el orégano y vamos a ponerle un poquito de pimienta negra al final cuando ya esté ya esté casi lista nuestra sopa le vamos a agregar un poquito de salsa de tomate y pues vamos a sofreír un poquito más acércale para que vean va a sofreír un poquito más bien deliciosa y de ahí vamos a agregarle el agüita un poquito de sal un poquito de sal solamente un poquito de sal un poquito de sal y ya después probamos como está sofreímos por unos tres minutos sofreímos por unos tres minutos y le vamos a agregar el agüita y después cuando esté hirviendo esa agüita con ese con esos camarones ese sabor tan delicioso entonces le agregamos el fideito y al final le probamos si está bueno de sal sí o no le echamos un poquito de limón y entonces le echamos nuestro poquito de salsita de tomate ok quédense ahí para que miren pues entonces revisamos aquí vamos a revisar cómo está esto de delicioso y vamos a agregar el agua aquí ponemos el agüita vamos a hacer la medida de la mitad de la olla vamos mezclando para que eso se revuelva bien delicioso no le vamos a agregar más sal ni nada ponemos el agüita hasta la mitad hasta la mitad y de ahí esperamos que esa agüita hierva para entonces agregarle nuestro fideo unos cuatro minutos más que hierva vamos a taparla que hierva para agregarle entonces nuestro fideo pues ya aquí tenemos ya el agua está hirviendo acércalo ya está hirviendo el agua ahora vamos a ponerle el fideito no vamos a poner mucho porque es para dos personas vamos a poner tres cuatro cinco seis vamos a chequear seis rollitos vamos a ponerle uno más siete rollitos con siete rollitos ya eso va a estar bueno acércalo miren acuérdense que cuando ya el agua está hirviendo es que se le agrega el fideo ahí tienen mira los camaroncitos un poquito de chorizo no le vamos a echar ninguna verdura ningún condimento más ni vianda ni hortaliza ni nada eso va a ser así sencillo ahora vamos a agregarle un poquito de puré como yo le dije que le vamos a agregar un poquito de salsa de tomate así un poquito y vamos a revolver y vamos a poner echarle ahora un poquito de limón para que quede bien delicioso ahora el fideito él se va se va abriendo ya ustedes van a ver qué deliciosa va a quedar la sopita él se va haciendo ahora así bueno quiero que no me gusta que quede muy cargada de fideo que quede así como sencillita así entonces al final vamos a van a ver para que tuve qué toque le voy a dar la reina del sazón caribeño a su sopa ustedes van a ver qué toquecito le vamos a dar al final ahora vamos a echarle el poquito de limón aquí está el limoncito el limoncito vamos a agregarle unas gotitas así y le vamos a poner un poquito de jengible esto es jengible muy bueno para la salud y es buenísimo hacer tecesito de jengible hacer batidas con jengible y también agregarle un poquito a la comida yo le doy le echo así un poquito solamente así a la comida un poquito solamente así a la comida entonces vamos a revolver y ahí miren ya su fideito se está vieron se está deshaciendo las bolitas ya se están deshaciendo y va a quedar súper rico los dejamos por unos 5 minutos y después el toque final que le voy a dar que ya ustedes van a ver síganme aquí quédense para que miren cómo va a quedar nuestra sopa pues aquí estamos miren ya la sopita está miren ya la sopita está lo ven ya la sopita está miren vieron ya la sopita está ahora cuál es qué es lo que yo quiero hacer para mi sopa que eso lo va a identificar diferente a toda la sopa qué le voy a hacer le voy a estrellar dos huevos este para mi esposo y este y este para mí y ustedes van a ver qué rico va a quedar eso solamente así no tiene que hacerle más nada hay que dejarlo así que él mismo se hace vamos a probar ahora no mueva mucho eso vamos a probar ahora cómo está de sal acuérdense que dijimos que al final está bueno de sal dijimos que al final para no alterar lo que es el sazón al final probamos y sabemos qué es lo que le falta yo hallo que le falta un poquito de orégano vamos a ponerle el orégano y ya está nuestra sopa ahora vamos a servirla y vamos a agregarle nuestra nuestra col que ahora voy a lavarla voy a lavarla para entonces agregarla cuando ya la vayamos a servir le ponemos arriba así ahora la voy a lavar miren aquí está con agüita la lavamos dos y tres veces porque acuérdense que los vegetales y las verduras hay que lavarla antes de usarla y aquí está nuestra col lavadita entonces ahora vamos a servir quédense para que vean cómo vamos a servir pues vamos a servir ya vamos a apagar y vamos a servir miren miren qué delicia miren qué delicioso aquí está el huevito mío miren mi huevito miren lo ven esa es la sopita ahora vamos a echarle un poquito de col arriba arriba así un poquito de col y entonces vamos a probarla acércalo para que vean esa es la sopa acércalo así papi bien cerca aquí ahí esa es la sopa miren los camarones el huevito estrellado choricitos y un poquito de col arriba para que se sienta bien delicioso vamos a probar vamos a probar ahora riquísimo suavecita pero con esto pero con esto camaroncito con esto me despido para el frío una buena sopa con camarones y un huevito estrellado muy deliciosa para ahora en el tiempo de frío espero que todos se suscriban a mi canal de youtube las reinas son caribeños gracias a todos que me están siguiendo gracias por su apoyo le mando muchas bendiciones y que dios me lo bendiga a todos y pues hasta el próximo vídeo bye bye bye